...apenas, arrancan los competidores de la última competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar uno, Dudicius a tomar la primera colocación, ataca Speed to Tune, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Tyler Dios, en el cuarto Regal Romance, en el quinto por el centro Tennessee Codown, luego intenta meterse en la pelea por el centro Tweetie Kirin, por la parte interna hace lo propio Micarlita, luego se viene quedando por la parte central de la cancha Fastactic Kingdom, junto a ella aparece la número 6 Sweet Peno, dejando en los últimos lugares a Chasing Ellie City, a la número 7 la lleva Rusia Mora, penúltima, mientras que Telmy Mox con Regín Mara, esta última, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Dudicius con Charles López está en punta, la busca por fuera Speed to Tune, por la parte de sentada de la cancha hace lo propio Tyler Dios, en el cuarto aparece Regal Romance, muy tranquila, allí con Irad Ortiz, en el quinto intenta meterse en la pelea por dentro, la lleva a Tweetie Kirin, junto a ella está la número 10 Tennessee Codown, luego mejora por el centro Micarlita, más atrás intenta meterse en la pelea Fastactic Kingdom, por la parte externa junto a Chasing Ellie City, penúltima Sweet Peno, mientras que Rusia Mora, penúltima y Telmy Mox sigue última, 49-1, el parcial para la media milla, Dudicius se mantiene en el primer lugar, la busca por fuera Speed to Tune y hace lo propio la número 8 Regal Romance, que trata de comprometerla en el cuarto, Tyler Dios trata de buscar un pase desde el fondo, mejora Fastactic Kingdom por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Rimpard, dominando Dudicius, sigue insistiendo el 2 y por la parte externa Regal Romance, pasó a la punta Speed to Tune, Regal Romance y Fastactic Kingdom por la parte externa, corre mucho, Fastactic Kingdom con Menece, inmensa, las pasó de viaje el 5, ganó Fastactic Kingdom una gran carrera, segundo Regal Romance, tercero Chasing Ellie City, cuarto para Speed to Tune. ¡Gracias!